Gauss se ponen los coeficientes nada más, para empezar y luego hacéis lo que habéis visto toda la vida de Gauss que es hacer que lo que hay debajo de la diagonal principal sea 0 primero empiezo hago f2 menos f1 1 menos 1 0 menos 2 menos 1 menos 3 es menos 1 2 y menos 3 menos 2 menos 5 y para quitar 0 de aquí tendría que hacer f3 menos 2f1 siempre con la primera siempre con la primera 2 menos 0 menos 1 menos 3 menos 2 menos 2 menos 4 y 5 menos 4 1 y ahora tenéis que hacer 0 pero esta que la he puesto muy facilita para hacerla 0 sería f3 menos f2 0 0 menos 4 menos 2 menos 6 y 1 más 5 6 y una vez que lo tenéis así lo ponéis con las letritas otra vez x más y más z igual a 2 menos 3 más 2z igual a menos 5 y menos 6z igual a 6 y ya puedo despejar la z ¿cuánto vale z? menos 1 y ahora que tengo que z es menos 1 me queda menos 3i más 2 por menos 1 igual a menos 5 me queda menos 3i y menos 2 igual a menos 5 menos 3i igual a menos 3 y vale 3 y ya tengo la z y la y puedo sacar la x x más y menos z igual a 2 y es treno y es 1 estoy pensando en otra cosa x más 1 menos 1 igual a 2 así que x vale 2 y ya está resuelto el sistema todo esto lo habéis hecho un montón de veces ¿a que sí? solo falta este paso este paso es muy fácil tiene la z saca la x y la y y ya está este es divertido no, este es aburrido porque siempre te sale una